No habrá reforma política en esta legislatura. El gobierno señaló que el proyecto tal como salió de la Cámara de Representantes no es viable y que en pocos meses presentará uno diferente. La lista cerrada y los topes electorales no fueron acogidos. El gobierno tomó la decisión de no insistir en el trámite y aprobación de la reforma a la política propuesta en agosto del año pasado. La medida fue adoptada por la Comisión Primera del Senado para revivir las listas cerradas. Las medidas consideradas el corazón de la reforma. Se presentó una duda jurídica, es si la Cámara el año pasado hundió la figura porque operaba a partir del año 2019, pues ante esa duda jurídica definitivamente el gobierno prefiere no insistir en ella. Por su parte el senador Temístocles Ortega del Partido Cambio Radical consideró que la lista cerrada ya se había hundido en la Cámara y que por esa razón no había nada que hacer en el Senado. No tiene sentido gastarle tiempo en este país a cosas que ya no tienen ninguna posibilidad jurídica de existir. Hay que ser más serios. Entre tanto, el presidente de la Comisión Primera del Senado propuso la búsqueda de consensos entre los partidos políticos para tramitar una reforma que verdaderamente beneficie a los colombianos. Creo que nos faltan acuerdos de distintas bancadas, consensos, pensando más bien en Colombia que apuntándole para que al gobierno le vaya mal. Este proyecto cursaba su quinto debate de los ocho que legalmente debían surtirse. Se espera que para el próximo 20 de julio el Ejecutivo radique nuevamente una propuesta de reforma política.